Aquí estamos, Señor, en tu casa Aquí estamos, Señor, en tu casa Aquí estará su palabra, su pan Y es la fiesta del pueblo de Dios Buenos días a todos Gracias por venir, por acompañarnos hoy en esta celebración Gracias también a quienes nos acompañan desde sus casas A través de las redes sociales del santuario Vamos a rezar en esta misa, además de por las intenciones que todos ustedes traen en su corazón Una acción de gracias de Claudio y su familia De Alberto, Laura, una acción de gracias a San José Por una intención particular, por salud y trabajo de Juan Una intención al Cardenal Pironi Por la salud de María Isabel del Carmen Néstor Ángel Familia de pie Irma Jaime Ieli Marta, Carlos, Rita, Alicia Por los difuntos Pablo, Néstor, Rodríguez, Santiago Cediari Sonia, José Ramón, Diana José Nicolás, Salvadora Padre Luis, Padre Hipólito, Esteban, Ángela Padre Elio Dutra Todos nuestros familiares y amigos fallecidos Comenzamos nuestra celebración y lo hacemos poniéndonos en la presencia de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Antes de comenzar nuestra celebración Pidamos a Dios sinceramente y de corazón Perdón por nuestros pecados Defensor de los pobres, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Oremos Dios nuestro que por la humillación de tu Hijo Levantaste la humanidad caída Concedenos una santa alegría Para que liberados de la servidumbre del pecado Alcancemos la felicidad que no tiene fin Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Oseas Escuchen la palabra del Señor, Israelitas Entronizaron reyes, pero sin contar conmigo Designaron príncipes, pero sin mi aprobación Se hicieron ídolos con su plata y su oro para su propio exterminio Yo rechazo tu ternero, Samaría Mi ira se ha encendido contra ellos ¿Hasta cuándo no podrán recobrar la inocencia? Porque ese ternero proviene de Israel Lo hizo un artesano y no es Dios Si, el ternero de Samaría quedará hecho pedazos Porque siembran vientos, recogerán tempestades Tallo sin espiga no produce harina Y si la produce, se la tragarán los extranjeros Efraín multiplicó los altares para espiar el pecado Pero esos altares le han servido solo para pecar Por más que escriba para él mil prescripciones de mi ley Se las tendrían por una cosa extraña En cuanto a los sacrificios que me ofrecen Que los inmolen, que se coman la carne El Señor no los aceptará Ahora él se acordará de sus culpas Y pedirá cuenta de sus pecados Entonces ellos regresarán a Egipto Es palabra de Dios Te alabamos Señor Pueblo de Israel, confía en el Señor Pueblo de Israel, confía en el Señor Nuestro Dios está en el cielo y en la tierra Él hace todo lo que quiere Los ídolos en cambio son plata y oro Obra de las manos de los hombres Pueblo de Israel, confía en el Señor Tienen boca pero no hablan Tienen ojos pero no ven Tienen orejas pero no oyen Tienen nariz pero no huelen Pueblo de Israel, confía en el Señor Tienen manos pero no palpan Tienen pies pero no caminan Como ellos serán los que lo fabrican Los que ponen en ellos su confianza Pueblo de Israel, confía en el Señor Pueblo de Israel, confía en el Señor Él es tu ayuda y tu escudo Familia de Aarón, confía en el Señor Él es tu ayuda y tu escudo Pueblo de Israel, confía en el Señor Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas Y mis ovejas me conocen a mí Dice el Señor Aleluya, aleluya Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Les anuncio el evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Le presentaron a Jesús un mudo Que estaba endemoniado El demonio fue expulsado Y el mudo comenzó a hablar La multitud admirada comentaba Jamás se vio nada igual en Israel Pero los fariseos decían Él expulsa a los demonios Por obra del príncipe de los demonios Jesús recorría todas las ciudades Y los pueblos Enseñando en las sinagogas Proclamando la buena noticia del reino Y sanando todas las enfermedades Y las enfermedades y dolencias Al ver a la multitud Tuvo compasión Porque estaban fatigados y abatidos Como ovejas que no tienen pastor Entonces dijo a sus discípulos La cosecha es abundante Pero los trabajadores son pocos Rueguen al dueño de los sembrados Que envíe trabajadores para la cosecha Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Con el evangelio de hoy Con esta lectura que estamos haciendo Que estamos compartiendo Del evangelio de Mateo Terminamos esta serie de milagros Que hace Jesús Después del sermón del monte Un discurso muy largo Que compartimos hace unas semanas También así por trocitos En el cual Jesús explicaba A sus discípulos La ley Y les daba una nueva forma de vida Entonces Jesús No se queda solamente con esa experiencia Jesús baja del monte Y cuando baja Se encuentra gente que lo necesita Y entonces comienza una serie de milagros Que nos presenta Mateo Hoy encontramos el último La última curación De esta tanda que nos trae Mateo Y entonces, claro Jesús empieza a ser renombrado Por las cosas que hace Por las cosas que dice Y la multitud El pueblo, la gente Más sencilla se admira Por lo que hace Jesús Nunca vimos nada igual Entre nosotros Van a decir Sin embargo Hay algunos Que no creen En lo que Jesús hace No abren el corazón Para ver Qué es lo que Jesús hace Para ver Quién es El que está Enfrente de ellos Y entonces Van a decir Que Jesús No obra movido Por el Espíritu de Dios Sino que obra Movido Por el Príncipe De los demonios Pero Jesús No se achica No se guarda Jesús sigue andando Y entonces Va a recorrer las ciudades Sanando Enseñando La palabra de Dios Y entonces Jesús Mira Ve a la gente Ve a la multitud Y como es el buen pastor Que conoce a sus ovejas Sabe De sus dolores Sabe De sus necesidades Y Lo siente tanto Al punto de compadecerse Siente hasta el corazón Se le revuelven Las entrañas Hay una mezcla De sentimientos En Jesús Cuando ve Que su pueblo Que los suyos Sufren Que lo necesitan Y entonces Jesús Actúa Jesús Los mira Los escucha Siente que lo necesitan Se pone en camino Se involucra En sus vidas Empezaremos Ahora Y escuchamos Al final Del evangelio Que Jesús Vuelve a reunir A los discípulos Y les dice Miren El trabajo Va a ser mucho La cosecha Es abundante Rueguen Al dueño De los sembrados Que envíe Trabajadores Trabajadores Jesús No se queda Indiferente Jesús Sabe que Él no puede Hacer todo Entonces En los versículos Que sigan Encontraremos A Jesús Que envía A sus discípulos Dándoles poder Para curar Para sanar Para expulsar Demonios Enviándolos A anunciar La buena palabra Lo que Él hace Nos lo comparte Nos invita También A todos nosotros Como discípulos A llevar su alivio A llevar su presencia Con nuestra vida Con nuestra palabra A ayudar A que nuestros hermanos Se sanen Sin lugar a dudas Jesús No se desentiende De su pueblo Decía Entonces Jesús Los enviará Incluso A las ovejas Perdidas Del pueblo De Israel Porque Nadie Para Jesús Sobra Me parece Que es una buena Oportunidad Hoy Para que Podamos Rezar Una vez más A Dios Pidiéndole Por sus pastores Pero Pidiéndole También Por todos Los discípulos De Jesús Todos los que Escuchamos Su palabra También Todos Nosotros Ustedes Desde casa Los misioneros Hermanitas Misioneras Todos Estamos Llamados Como discípulos También A ser misioneros De Jesús Ir por las ciudades Anunciando Llevando La buena noticia De la presencia De Jesús Pidamos A Dios Que siga Enviando Siempre Trabajadores Para su cosecha Este Nuestro Pán Que Hora Su trabajo Con la Blanca Y este vino en Cristo a nuestra mano, con la rica uva del parán. Estos frutos que nuestro trabajo dio en la tierra del Señor, simbolizan la conllevación de su santa creación. Este nuestro pan, trabaja en trabajo, con la blanca harina de brillar. Y este vino en Cristo a nuestra mano, con la rica uva del parán. Estos dones se convertirán en el cuerpo rey de Jesús. Y en su sangre que entregó en la cruz, hará nuestra libertad. Este nuestro pan, trabaja en su trabajo, con la blanca harina de brillar. Este vino en Cristo a nuestra mano, con la rica uva del parán. También rezamos en esta misa dando gracias a Dios por el cumpleaños del Padre Ricardo Rodríguez, párroco de acá de la Sagrada Familia de Luján. Oremos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la manza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Padre del cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María, la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo. Lleno está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hermanos, hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el misterio de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Pidamos a Dios por nuestros familiares, amigos, fallecidos, especialmente por los que rezamos en esta Eucaristía. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de Luján, con su esposo San José, con los apóstoles, los mártires, el santo cura brochero y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de un mismo Padre, digamos como hermanos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Libranos de todos los males, Señor, concedenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus amigos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un saludo de paz. Amén. Amén. ¡Suscríbete al canal! ¡Que quitas el pecado del mundo, danos la paz! Hermanos, hermanas, este es Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Oremos. Gracias. 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 contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestro muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sus buenas intenciones. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado a Jesús vivo en medio nuestro. Vayamos en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Pasaré por el medio bendiciéndolos con el agua bendita. Que tengan todos un muy lindo día. Gracias igualmente. Madre de Luján, ruega por nosotros. Madre de nuestra tierra, ruega por nosotros. Madre Madre de Dios, gracias por escuchar nuestra oración. Madre de Dios, gracias por escuchar nuestra oración. Madre de los niños, ruega por nosotros. Madre de los jóvenes, ruega por nosotros. Madre de los madres de los niños, ruega por nosotros. Madre de las familias, ruega por nosotros. Madre de las familias, ruega por nosotros. Madre de los niños, ruega por nosotros. Y necesitaré los almas de Dios Gracias por escuchar nuestra oración Gracias por ver el video